Hoy tenemos a nuestra invitada especial y muy querida amiga Gabriela Ayala. Muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nuestra hermana Universidad Autónoma de Zacatecas, les damos la cordial bienvenida a este su espacio y foro de discusión y de diálogo. Y los voy a dejar con la doctora Adriana Macías, quien es nuestra representante de la hermana, amiga y universidad de Zacatecas. Muchísimas gracias y les dejamos con a Adriana, quien va a presentar a nuestra invitada a la maestra Gabriela Ayala. Bueno, pues Adriana, es todo tuyo el espacio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenos días, como decía Gil, buenas noches. Depende a la hora que nos gusten ver, ¿verdad? Nosotros estamos aquí de tarde disfrutando, vamos a disfrutar la compañía de Gabi y de su tema, que nos va a hablar un poquito, bueno, un poquito mucho, de todo lo que ella ha hecho desde la perspectiva arqueológica y geográfica, de los, bueno, de la cuenca. Y bueno, es bien rico, va a ser algo bien rico oírla, porque ella tiene mucha experiencia en el trabajo de campo, de materiales, y entonces va a ser una, digamos, como un viaje en este mundo de acercarnos al conocimiento de los espacios. Por eso, disfrútenla, aprovechen, abran bien los oídos. Y al final, bueno, a lo largo de su plática, igual pueden ir poniendo las preguntas o comentarios en el chat o en el Facebook, también en vivo la pueden ir estando, comentando o echándole alguna corra o alguna duda que surja. Ella nos va a hacer el favor de comentarnos al final. Entonces, aquí la tenemos a mano para aprovecharla. Y bueno, para presentarla, voy a leer un poquito de su reseña curricular, ¿sí? Bueno, ella es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en geografía egresada del Centro de Investigación en Geografía Ambiental, bueno, de la UNAM Campus Morelia, perdón. Sus principales áreas de investigación son en la Mixteca Alta, Oaxaca y el occidente de México, especialmente en la región Valles de Jalisco. En Oaxaca trabajó principalmente en proyectos de recorrido de superficie con el fin de entender el proceso de urbanismo de diferentes áreas y en el recorrido regional en el Valle de Coizclahuaca. Esta experiencia la llevó a realizar su tesis de licenciatura sobre el urbanismo temprano en la región chocholteca de Coizclahuaca. En Jalisco participó en el proyecto de recorrido superficial en el paisaje agadero y excavó durante varias temporadas en el sitio Palacio de Ocomo. Entró a la maestría en geografía para desarrollar una investigación sobre la dinámica entre el paisaje lacustre y las sociedades humanas acontecidas en el Paleolago Magdalena, en Jalisco. Actualmente es colaboradora y jefa de campo en el proyecto Dinámicas Económicas en la Cuenca Magdalena, Jalisco, realizado por la UNAM. Investigación centrada en entender las actividades realizadas desde la época prehispánica en la isla Atitlán, las cuales se mantuvieron en práctica hasta la desecación del lago Magdalena en 1930. Pues si se fijan, tiene un montón de experiencia en varias cosas, por eso va a ser así como bien rico oírla. Y bueno, para que sepamos así, bueno, que los que tienen, digamos, la oportunidad de conocerla por primera vez, ella es la maestra Gabriela García Ayala, le decimos Gaby de cariño porque la tenemos así de amiga y todo. Tenemos esa confianza, ¿verdad? Y para que sepan y luego que la vean en muchos lados, pues la sepan reconocer. Bueno, le dejamos ya hablar, pues bienvenida. Muy bien, bueno, pues entonces déjame compartir la pantalla. A ver, ¿ahí sí ya se ve bien? Sí, ya. Yo ya lo pongo en grande. Ok, ¿ahí se ve bien? Sí, ya. Se ve muy bien. Ok, bueno, pues muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo estoy contenta de estar aquí con ustedes para platicarles un poco sobre mi proyecto de maestría que fue en Jalisco, en el occidente. Y bueno, para comenzar, pues sabemos que las regiones lacustres han sido y son de suma importancia para el desarrollo de las sociedades. En la región Valles de Jalisco, además de que tiene, geográficamente tiene unos paisajes volcánicos y lacustres muy hermosos, pues también tiene, eso hace que tenga infinidad de recursos. En esta región está, bueno, estaba el lago Magdalena dentro de una subcuenca y en esta área, en este paleolago, ahora, fueron aprovechados infinidad de recursos y pues establecieron poblaciones o sociedades humanas desde hace unos dos mil años, sumadamente, y debido a su importancia natural y social, se han realizado investigaciones arqueológicas, históricas, geológicas y paleoambientales. Y al tener toda esta información, pues yo lo que hice fue un proyecto de investigación para entender la relación dinámica entre las sociedades y el paisaje lacustre desde el 1500 a.C. hasta 1950, que es el momento donde ya está totalmente desecado el lago. Ahorita nada más voy a hablar de la parte, de la época prehispánica, no me voy a meter a la parte histórica. Y, bueno, estudiar el paisaje es muy amplio, puedes agarrar muchas características, y, por lo tanto, yo nada más me enfoqué en identificar los cambios en el patrón de asentamiento en diferentes momentos, reconocer e interpretar la variabilidad climática y también conocer la variedad de recursos que se utilizaron. Y me centré nada más en estas tres características. Para desarrollar esta investigación, lo que hice fue una metodología combinada. Entonces, de la arqueología se hicieron los recorridos arqueológicos, lo realizó Heredia. En el 2012, 2013, ella tiene este proyecto ahí ya de recorrido en superficie, de cobertura total. Entonces, tomen sus datos de recorrido para ver el patrón de asentamiento. De la geografía, utilicé los sistemas de información geográficos para dar espacialidad a todos los datos. Bueno, para la parte histórica hice cartografía histórica, o sea, que es plasmar mapas antiguos con el paisaje actual o con el relleve actual. Y también hice un tipo batimetría que es una forma de medir la superficie y ver cuáles son las áreas más profundas y menos profundas en un lago. Eso fue un poco complicado porque ahora los terrenos, bueno, ya no hay lago, pero utilicé técnicas para identificar estas profundidades. Y para conocer la extensión del lago o interpretarla, utilicé los registros ambientales que fueron hechos por Gabriel Vázquez y sus colaboradores. Entonces, tomaron nucleaciones de sedimentos lacustres y ellos hicieron todas las partes de magnetometría, de análisis químicos para ver cómo era el clima antes. También usé un poco de la información de Espino, que hizo su tesis en un lago que está muy cerca ahí de lo que era el palo o lago de Magdalena. Y esta información climática, también los datos los correlacioné con otras regiones lacustres, por ejemplo, en Sirahuen, en Michoacán, en Juanacatlán, en Jalisco, en Santa María de Lorra, en Ayarit, para ver si hay similitud o no. Bueno, vamos a ver, déjenles mostrar un poco dónde está el área de estudio. Entonces, en el recuadro que tienen a su derecha, bueno, está el estado de Jalisco. Esa área naranja es la región Valles y el área gris es donde se encuentra el lago. Bueno, donde se encontraba el lago, y acá lo pueden ver en el lado izquierdo, que es esa línea punteada en azul. Esa era más o menos la extensión del lago, 16 kilómetros, bueno, variaba obviamente, pero más o menos unos 16 kilómetros de norte a sur. De este a oeste, pues la parte más ancha, a veces hasta 7 kilómetros. En naranja están las poblaciones actuales, está dentro de tres municipios. Y, pues, las manchitas azules son los cuerpos de agua actuales. Este que está cerca de lo que dice del pueblo de Magdalena, es lo único que queda actualmente de lo que era el gran lago de Magdalena, que tiene el nombre del municipio. Y para entrar directamente ya datos a los resultados de la investigación, vemos que durante el preclásico, temprano, en medio, vemos un cuerpo lacustre muy disperso. Bueno, vemos ese puntito ahí naranja, es un pequeñito asentamiento que está registrado. Y se interpreta como una, o sea, no hay excavaciones, pero se interpreta como una pequeña casa aislada, donde los habitantes posiblemente se mantuvieron de cultivar algunas plantas. Pero la parte de lo que era el lago realmente era una situación, los registros ambientales muestran que era un momento de mucha aridez. Entonces, eran situaciones pantanosas y con un alto grado de salinidad. Esta condición climática también está registrada en Siragüen, en Michoacán. Entonces, era muy poco probable que se utilizaran los demás recursos, ¿no? Digo, no había plantas acuáticas, no había peces, no había nada que se pudiera utilizar. Entonces, se interpreta como un pequeño campamento o alguna habitación ahí temporal, nada más para estar un ratito, ¿no? Pero vemos el siguiente mapa, vamos a ver cambios importantes. Entonces, para el clásico tardío, clásico temprano, bueno, pueden ver una gran diferencia en cuanto a asentamientos, en cuanto al nivel del lago. Aquí tenemos 31 sitios dispersos, establecidos principalmente en laderas medias, altas, algunos en las partes bajas. Todo se centra principalmente en el centro y en la parte sur de la cuenca. Pueden verse, estas como pequeños, estos puntos son los pueblos o las sociedades que se establecieron en ese momento. Pueden ver que hay diferentes tamaños de poligonales, por decirlo. Y esto se debe a un nivel de jerarquía, o sea, son diferentes niveles de jerarquía. Los asentamientos más grandes, obviamente, tienen mayor captación de población. Y esto puede deberse a que tienen un mejor manejo de los recursos. O sea, explotan la obsidiana, muy cerca está, bueno, en el mapa pasado, donde estaba la ubicación, está cerca el volcán de Tequila. Entonces, en esta área de acá abajo, en esta área de aquí, hay muchas bajadas de lava, donde hay buenos yacimientos de obsidiana, también en esta área de acá. Entonces, se podía explotar la obsidiana. Se podían explotar peces pequeños. El nivel del lago era bajo realmente. O sea, no era un lago muy profundo. Para este momento, las condiciones ambientales son de mayor humedad, las cuales también están registradas en Santa María de Lora, en Nayarit, en Juanacatlán, en Michoacán. Y eso hace que haya mayor uso o mayor número de recursos que pueden explotarse. Hay madera, hay peces, hay plantas lacustres que se pueden utilizar. Y que los terrenos, por ejemplo, que haya pocos asentamientos en esta área de aquí arriba, puede deberse a que esta área del norte era utilizada, según Stuart, para terrenos de cultivo. O sea, no como chinampas, sino como campos inundables, posiblemente. Y entonces, esa área está dedicada nada más al área de cultivo. Y para este momento, para los que no están muy enterados o no saben mucho sobre este occidente, pues en este momento hay una... se establece una cultura conocida como la tradición teochitlán. La tradición teochitlán, sus características son este tipo de arquitectura de círculos concéntricos, con plataformas alrededor, juegos de pelota, también hay tumbas de tiro y tienen una cerámica muy bonita, una tradición alfarera muy, muy bonita, muy bien hecha. Y esta tradición, la tradición teochitlán, tuvo una influencia bastante amplia. Llegó, bueno, a partes de Zacatecas, a Guanajuato, llega a Nayarit. Entonces, tuvo muy... fue muy importante. El núcleo de la tradición teochitlán está muy cerca de mi área de estudio y, pues obviamente, está dentro de este sistema de organización. De hecho, creo que este pequeño sitio que está... Bueno, no es tan pequeño, este sitio que está acá, sí tiene registro de arquitectura de la tradición teochitlán. O sea, sí tiene estos círculos concéntricos con plataformas, ¿no? Entonces, otro sitio importante también es este de acá abajo, que también capta mucha población. Para el siguiente periodo, vamos a notar un cambio bastante importante, que es para el clásico tardío, epiclásico. Y, bueno, el patrón de asentamiento es... Bueno, los asentamientos, los pueblos son obviamente muy pequeños y están concentrados en la parte central, ¿no? Aquí nada más ya son 18 asentamientos, antes eran 31. Las condiciones climáticas para este momento muestran sequías, sequías fuertes, muy, muy fuertes. Y esto se debió a un evento climático conocido como el cálido medieval. El cálido medieval afectó, tiene afectaciones, bueno, tuvo afectaciones muy fuertes, sobre todo en Europa. Hay estudios, hay libros sobre este periodo, sobre este cálido medieval. Pero también en América causó muchos estragos y estos estragos están también en estudios, sobre todo en el área maya, también en el centro de México. Y pues también acá en Sirahuen también, por ejemplo, ahí están registros de este cálido medieval, de esta época de sequía, en Santa María del Oro, en Nayarit también. Entonces, al ver el patrón de asentamiento y los sitios pequeños y ver cómo es la extensión del lago, se interpreta que hubo una constante en el cambio de clima. O sea, hubo sequías recurrentes. Hubo momentos de sequía, de sequía constante, lo que hacen que el nivel del agua baje, las correntías menor. Y obviamente el agua se concentra en las partes más profundas, que es esta parte central de la cuenca. Y esto corresponde perfectamente con el asentamiento de pequeños pueblos. Que los asentamientos sean tan chiquitos, también tiene que ver con una reorganización social. Esto porque se deja de usar, por ejemplo, toda esta arquitectura de círculos concéntricos, tumbas de tiro, todo eso se deja atrás. Y empieza un periodo donde ya la arquitectura muestra cambios significativos. Acá tenemos dos ejemplos en las fotos. El que está a la izquierda es el Palacio de Ocomo, que está muy cerca de la cuenca del lago Magdalena. Y entonces la arquitectura ya es cuadrangular. El otro sitio es el Iztépete, eso está cerca de Guadalajara. Y bueno, tenemos la arquitectura cuadrangular. Las tumbas ya son de caja, como las conocemos ahora, o sea, el rectangulito y poner el muerto con la ofrenda. Y la cerámica, pues baja, no baja de calidad, pero bueno, tienen las formas y los colores y todo cambia radicalmente. Posiblemente, esto es una interpretación, al tener estos momentos de sequía, hace que las poblaciones, obviamente, la densidad de población baje. Y eso también puede provocar migraciones. Por ejemplo, el sitio conocido como el Palacio de Ocomo es sumamente importante en este periodo. Entonces, es el que tiene mayor captación de población y posiblemente debe ser una mera interpretación, pero pues igual muchos de los pobladores que sobrevivieron y demás, pues fueron a habitar hacia esa área. Está como a unos, no sé, como unos 7, 8 kilómetros al oeste del lago. Entonces, es una buena probabilidad de que se hayan ido hacia allá, aunque bueno, hay que tener estudios más detallados para realmente afirmar eso. Te queda como una suposición. Para el siguiente periodo, que es el posclásico temprano, tenemos un cuerpo lacustre mucho más amplio, tenemos infinidad de asentamientos, tenemos 51 sitios dispersos, sobre todo en laderas bajas. Tenemos también, bueno, el cuerpo lacustre, los asentamientos también de diferentes tamaños. Y para este periodo, el clima cambia a una situación de mayor humedad, lo que causa mayor captación de agua en todo el lago. También tenemos jerarquías. Y para este momento también, en cuanto a organización social y cambios en las estructuras políticas o estructuras económicas, ya tenemos la tradición hasta Tlán. Entonces, lo que se estuvo formando desde la, o la forma de organización, que estuvo en el periodo anterior, toma fuerza y lo que sucede es que las redes económicas son muy amplias. Las redes de comercio llegan hasta Zacatecas, llegan a Nayarit, llegan a, creo que también un poco con el Bajío. Y, pues, también que haya mayor captación de agua, pues, produce mayor captación, o mayor uso de recursos, otra vez peces, plantas lacustres. Y hay registros de que ya se explota un yacimiento de obsidiana que se llama la joya, que está justamente en esta área de aquí. Y ahí, entonces, se explota esa obsidiana. Y lo interesante es que también es que la obsidiana que explotan en esta área comienza a trabajarse, o sea, los artefactos empiezan a trabajarse, pero en esta pequeña isla que está aquí, que es la isla de Tlán, que es donde ahorita se está llevando a cabo un proyecto de investigación, en el cual estoy colaborando. Y, entonces, también hay asentamientos que empiezan a tomar nombre, empiezan a tomar fuerza. Por ejemplo, este de acá abajo, que es el de Tlán, este también de aquí. Bueno, no tiene realmente un nombre conocido. Este sí, porque está ubicado en el actual pueblo de Tlán. Entonces, vemos cambios bastante, bastante importantes. Esta línea amarilla que tengo aquí trazada es una frontera hipotética que he propuesto, porque hay una clara diferencia entre estos asentamientos más hacia el norte, ubicados más en estas lomas bajas, son asentamientos más pequeños, y los asentamientos al sur y hacia el oeste, pues son más grandes. Entonces, eso también te está hablando de jerarquías. Bueno, para la siguiente y última temporada, bueno, el último periodo, que es para el posclásico tardío, tenemos, vemos que hay mayor número de asentamientos, pero pues también vemos que son unos muy, muy grandes. hay un cuerpo lacustre que es un poco bajo y esto se debe a otro cambio climático, así como el cálido medieval, pero esto se conoce como la pequeña edad de hielo que marca temporadas un poco más secas y un poco más frías. Por eso el agua no podía estar en su plenitud, si había momentos donde el agua empezaba a escasear. En este momento también ya se usan más, hay más minas de obsidiana que empiezan a explotarse, que son estos pequeños poligonales en rojo. Entonces tenemos la joya, acá tenemos otros yacimientos de obsidiana bastante importantes que son utilizados. Tenemos, como lo mencioné, tenemos sitios que son muy grandes, por ejemplo, este de acá que Heredia lo interpreta como, o bueno, piensa que es Xochitlpec, que los registros o bueno, los escritos de los españoles mencionan a Xochitlpec como un pueblo, como el pueblo de mayor poder, por así decirlo, junto con Etzatlán, que es este pueblo de acá. Este se ve muy pequeño comparado con lo que puede ser Xochitlpec, pero hay que tomar en cuenta que este sitio está asentado en el actual pueblo de Xochitlán, entonces, pues realmente la extensión seguramente fue mayor, pero saberlo pues ya es muy complicado porque pues hay que quitar casas, básicamente, quitar la iglesia, quitar todo para saber la extensión real del asentamiento prehispánico, entonces es muy complicado. Pero las fuentes también hablan de que Etzatlán era un pueblo cabecera, por así decirlo, junto con Xochitlpec. Entonces son dos pueblos que son los más fuertes, son las cabeceras, sin embargo, tienen diferentes lenguas y no es que estén peleados, pero como que cada quien tiene ahí su tipo de organización, o sea, son sociedades o son pueblos diferentes. Posiblemente estos pequeños pueblos acá al oeste de Xochitlpec sirvieron como barrios, también acá estos pequeños pueblos al norte de Etzatlán también igual y sirvieron de barrios del gran pueblo de Etzatlán. Y otra vez se marca aún más la frontera, ves que no hay una buena área donde no hay asentamientos y en la isla de Etzatlán se sigue produciendo, se siguen trabajando los artefactos líticos, ya tenemos este tipo bueno, también de navajillas, hay raspadores posiblemente para el uso del tule, pero bueno, eso también es parte de la investigación que llevamos ahora, el lado norte sigue utilizándose para campos inundables, para terrenos de cultivo y bueno, aquí hay una foto que tomó Weigand por los 70's y pues bueno, estas líneas marcadas en el terreno que si te habla de algún sistema de movimiento de agua para los terrenos, no son chinampas tal cual, pero es importante mencionar esta área de campos inundables para, sobre todo para el uso de recursos, entonces tenemos la obsidiana, tenemos peces, tenemos plantas, hay madera, hay muchos recursos para utilizarse, y para este momento las redes comerciales todavía son más amplias, también hay una fuerte tendencia, o sea, bueno, hay redes, la red comercial ya está marcada por algunos investigadores hasta la costa de Nayarit, hay cerámica de la costa de Nayarit y de Sinaloa que llega hasta esta región más alta, entonces eso tiene que ver también con toda la forma de organización, sobre todo. Bueno, para concluir, lo primero es la innegable condición histórica del paisaje, no puedes estudiar el paisaje sin tener o sin antes verificar cómo fue la historia porque hay que entender qué pasó antes para tu poder interpretar o poder saber por qué son las condiciones o por qué el terreno está de la manera actual, siempre hay que tomar en cuenta eso para estudiar el paisaje, para entenderlo, para entender por qué las condiciones son tan diferentes, o sea, si tú le, al hablar con pobladores de los tres municipios y tú les dices que había un lago, pues se te quedan viendo con cara de dónde, ¿no? Los de Magdalena todavía tienen un poco más de de recuerdo de eso, pero ya muchos jóvenes y eso, la verdad, no tienen idea, los viejitos sí se acuerdan todavía de que estaba el lago y todo, entonces hay que tomar muy en cuenta la historia para analizar el paisaje y bueno, también otra cosa importante es que durante la época prehispánica la relación entre el paisaje o la relación entre la naturaleza y la sociedad es muy estrecha, sin embargo, no quiere decir que las condiciones naturales naturales o de clima hagan que determinan las cuestiones de organización social o política, pero sí juegan un papel importante, o sea, sí pueden o sea, pueden hacer que estos problemas en organización social, en política, en económica, si hay problemas puede hacer que los incremente, ¿no? Sobre todo en esta parte como del epiclásico donde ves que hay sequías intensas y todos se mueven hacia otros asentamientos, entonces, digo, no determina, pero sí ya se crea una fuerza para que esto se haga de una manera más rápida o de una manera más fuerte. Y, bueno, algo también muy importante a resaltar es que los estudios multidisciplinarios son muy importantes, puedes llegar a mejores interpretaciones, puedes tener mayor información para tú dar una respuesta a una pregunta. Y eso está interesante porque al entrar a esta región a trabajar y ver lo del lago, pues, bueno, cada quien tiene su información, o sea, los historiadores tienen ahí sus respuestas, los arqueólogos también tienen ahí sus respuestas, tienen los de paleoambientales, o sea, pero cuando juntas todo eso, dices, wow, o sea, das unas respuestas mejores y puedes entender de una manera más específica, más, con mayor información, ¿no? Al final de cuentas para dar una buena respuesta. Y, bueno, para casi terminar, esto fue muy rápido, perdón. No me quiero meter tampoco a la parte histórica porque esto sería una hora o más de tiempo, pero bueno, les muestro unas fotos de cómo era antes el paisaje. En la parte de arriba tenemos, bueno, los canales de desagüe para desicar el lago. Ahí tenemos canoas, en la foto a la izquierda está como en sepia, tenemos, esta es una de las islas, había dos islas dentro del lago, entonces, la convivencia con el lago era cercana, se hacían hasta regatas de, bueno, competencias de lanchas y era para los tapatíos es como muy tradicional ir a Chapala, por ejemplo, ¿no? Y ahí hacen casi carne asada al lado del lago, además, pues era lo mismo acá en Magdalena, había una relación muy, muy, muy estrecha con el lago, o sea, se trabajaba los petates, se, bueno, hay muchas historias de lo que sucedía cuando la gente tenía su lago, ¿no? Y pelearon por él para que no se secara y bueno, en la parte de abajo tenemos el cómo es el paisaje actual, el paisaje actual está, sobre todo son platillos de caña, los terrenos son perfectos para sembrar caña, no hay muchas piedras, hay una gran captación obviamente de humedad porque sigue siendo una cuenca, ¿no? Entonces, son perfectos, entonces, todo ya tiene caña, bueno, acá en la foto de superior, este, digo, inferior, derecha, bueno, tenemos agaves, eso es desde la isla de Atitlán, donde estamos trabajando ahora, bueno, ahí hay agave, está entrando muy poco el agave, pero también es uno de los recursos que ahora se explota, ¿no? Entonces, vemos un cambio muy radical en las condiciones del paisaje natural. Y, bueno, les dejo un poco de bibliografía por si quieren leer sobre paisajes, sobre la región Valles, sobre arqueología de la región Valles, sobre estudios de paleoclima, entonces, este, creo que les puede servir por si quieren, este, darse una, una idea y si les interesa el tema de paisajes lacustres o recursos lacustres, entonces, creo que les puede este, servir un poco, ¿sale? Y, pues, con esto yo termino. Muchas, muchas, muchas gracias. No, pues, gracias a ti. Igual, este, para verte más, ¿verdad? Les pedimos igual a todos los que puedan, este, abrir su micrófono y aplaudir o poner aquí en los emoticunes, este, aplausos. Este, la verdad es que, pues, bueno, nos diste un paseo así como, como rápido y muy, muy concreto, este, de lo que, lo que puede ser esta relación entre el hombre y el paisaje, ¿verdad? Es, digamos, algo que ahorita quizá ante la pandemia nos es como muy, como que nos viene mucho a pegar en la cabeza todo lo que le hemos hecho al ambiente y de pronto tú nos dejas ver esta transformación como fue secuencial y como, este, la gente aprovechaba y vivía en torno al lago y se beneficiaba un montón del agua, este, pues, desde, bueno, igual a tomando como ventaja de esta postura que tengo al ser mediadora, quería preguntar, este, desde tú como profesional, cómo te sientes al, o sea, uno como arqueólogo de pronto te dices, bueno, yo trabajo materiales, pero tocaste un tema bien bonito que es esto de la multidisciplina y a veces uno piensa, híjole, voy a invitar a un historiador o a un, o a no sé quién y a veces tú eres, tú cubres varias cosas, digo, poquito, poquito, obviamente no es uno, este, especialista en todos los materiales, pero creo que, por ejemplo, tocaste al menos tres disciplinas, por ejemplo, bueno, la geografía, que ya eres especialista, más o menos, bueno, reconozcalo, y la arqueología y bueno, y la historia, ¿no?, que también estaba, digo, es básica para hacer los, los, la reconstrucción, ¿cómo, digamos, qué, qué beneficios se vislumbran desde, por ejemplo, desde tus primeras investigaciones que de pronto, a lo mejor, a lo mejor, también tú, tu proceso, digamos, profesional o como arqueóloga fue transformándose conforme fuiste incluyendo disciplinas, ¿qué tal fue este último, por ejemplo? Sí, pues, fue bastante, bueno, al principio fue un cambiazo porque sí he sido, bueno, sigo siendo, ¿no?, arqueóloga y arqueóloga también muy, puede ser un poco tradicionalista, o sea, de hacer excavaciones, hacer recorridos, sobre todo recorridos de superficie, que es también en lo que he trabajado mucho y de repente entrar a la geografía fue como de, bueno, una no entiendo bien como para qué es esto y te das cuenta de todas las herramientas que tienen y una perspectiva diferente de abordar los temas, ¿no? y la geografía está muy relacionada también con muchas ciencias, o sea, puedes juntarlo igual con la historia, con cuestiones sociales, con cuestiones también actuales, digo, está la geografía humana para hacer este tipo de encuestas y ver cómo se relacionan los niños en su colonia o este, para entender la, el territorio, cómo está delimitado, cuáles son las áreas pobres, las áreas que nos ayudan pobres y demás, o sea, hay muchas maneras de juntar la geografía con otras ciencias y fue, digo, fue difícil, pero cuando ves todo el aporte que, que, que te puede dar y todas las metodologías y todo, dices, sí, vale mucho la pena porque también te quitas de la cabeza esta idea también, ¿no? cuadrada de arqueología de solamente tengo que hacer recorrido, solamente tengo que hacer excavaciones y a partir de eso explico todo, ¿no? Y dices, pues sí, pero explicar todo a partir nada más de la obsidiana, pues, uf, está un poco, o sea, estás muy limitado, ¿no? Y puedes hacerlo y si tienes las bases teóricas y tienes todo lo necesario para tener una justificación, bueno, la das, pero cuando ya puedes usar otras ciencias, la verdad es que vale mucho la pena también meterse a la historia, aunque no lo enseñan, pero no de una manera muy fuerte, también fue importante hacer un poco de paleografía, revisar estas cartografías antiguas, ver mapas, ver distribución de pueblos, cómo se van moviendo y todo, es muy, muy interesante y es un gran aporte y creo que es algo que debemos hacer los científicos ahora, o sea, no solamente estar en nuestro mundito ahí sentado nada más platicando con puros arqueólogos y no voy a hablar con otras personas, ¿no? Creo que es momento ya de abrirse, de platicar con otras personas que te pueden aportar muchísimo. Qué padre, bueno, sobre todo también esto que los historiadores luego hacen, bueno, la escriben hasta diferente, ¿no? De pronto uno como arqueólogo es todo técnico y escribes cosas así como muy, muy duras o muy concretas y empiezas a leer otras disciplinas y empiezas como a aterrizarlo, ¿no? Quizá ponerle más carnita a las cosas. Sí, de verdad que valió mucho la pena, valió mucho, mucho la pena. Entonces, tienen amigos hasta, bueno, yo que tengo amigos biólogos y demás y te dan su, cuando los llevas a un sitio arqueológico ya estás, obviamente todo técnico diciendo, sí, la arquitectura es así, es circular, uy, no, y esta es cuadrada y la cerámica, uy, mira qué bonita y ellos te empiezan a hacer preguntas sobre, bueno, ¿cómo eran las plantas? ¿Qué animales había? Y tú así como, uy, no sé, ¿no? Me quemé a hablar. me ponen a pensar mucho. O sea, eso me ha tocado hasta con niños que de repente te sacan de la jugada y te dicen, ¿y dónde cocinaban? ¿y dónde, hasta dónde hacían el baño? Alguna cosa así, tú así como de, no sé, no sé, no sé, no hacían, Tenemos también una idea de la arqueología muy monumental, como siempre, este, grandes, pirales, y todo, digo, a mí no me gusta mucho, yo prefiero las unidades domésticas, es lo que te aporta toda la información, justamente eso, ¿no? Dónde hacían el baño, qué comían, dónde cocinaban, ah, bueno, pues ahí estaban las casitas. Entonces, es, es, es chido, hablen con sus amigos, que hagan otras profesiones, métalos a, también, cuando les enseñas arqueología se emocionan, y si tú sabes también escucharlos, pues te pueden aportar muchísima información y te ponen a pensar, y cuando tú tratas de resolver, es cuando te pones a leer y dices, bueno, entonces, ¿qué había? ¿qué tengo que leer para saber qué plantas había? o, pues cómo era el lago, ¿había un lago? ¿por qué había un lago? ¿dónde había un lago? Eso, ¿no? De pronto, algo que tú has, si ves en contexto, a lo mejor ahorita, lo que decías, hay cañas, no sé, magueyes, y todo esto, y si te quedas con esa imagen y no consultas las fuentes, pues nunca en la vida te hubieras dado cuenta que había lago, como dices, la población, incluso, ya lo olvidó mucha, bueno, hay algunos que todavía lo recuerdan. Qué bonito es. Bueno, aquí tenemos un, bueno, igual abro la posibilidad para comentarios, quien quiera participar debe, digamos, abriendo su micrófono y preguntar así abiertamente esta, esa opción, o, este, lo pueden poner en el chat, pero aquí tenemos alguien que es, que te pregunta, dice, este, Icran de Loera, dice, muy buenas tardes, ¿se ha determinado las causas de estas irregularidades en el clima en cuestión de las sequías? Sí, sí, bueno, lo que les comentaba, bueno, en esta sequía fuerte de un periodo, este, cálido medieval, este está sumamente documentado y, leía al respecto, obviamente, y tiene que ver con unas condiciones solares, como estas lluvias solares y demás, que, pero que fueron muy constantes, ¿no? Entre radiación y demás, entonces, eso fue para, para el, para este gran periodo de sequías, pues, el cálido medieval, ¿no? Y, pues, para las temporadas, bueno, la pequeña edad de hielo, también está muy documentada, hay artículos con estudios de casos, o sea, o simplemente hasta, no recuerdo bien cuál es el, hay un investigador que, español, que tiene dos muy, muy buenos libros sobre la pequeña edad de hielo y sobre el cálido medieval, ¿no? Y tiene investigaciones en toda Europa, sobre todo, y, pues, las afectaciones que hubo, ¿no? O sea, pues, los descensos poblacionales fueron increíbles en Europa, o sea, fue terrible, 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 terrible. Entonces, sí, está muy, está bien documentado. Pues, toca, bueno, yo creo que igual, este, estas investigaciones dejan pie a, a seguir, este, enfatizando sobre, sobre la, lo que decíamos, la relación eterna del hombre y el ambiente, y cómo, cómo, por ejemplo, crea características, tú decías, no son determinantes, pero obviamente influyen, ¿verdad? Y como, es una investigación en proceso, en esencia, bueno, ¿qué es lo, lo que buscan encontrar? O sea, ¿qué es lo que, lo que, hacia dónde va dirigida la investigación en, en, en sí? La investigación que, que actualmente está, en la que estoy participando, tiene que ver con cuestiones de economía, pero es, en esta pequeña isla que les mostré, donde ya, donde es, donde se trabaja la obsidiana, eh, justo queremos ver ese cambio, eh, porque en el pueblo que está muy cerca de, de esa isla, eh, se trabajaron los petates, bueno, creo que, bueno, en cuanto se secó el lago, eh, bueno, lo desecaron, eh, pues, ya no hay plantas, ya no hay tule para, eh, producir petates, ¿no? Queremos ver desde cuándo está, se está produciendo o se están, eh, bueno, primero tenemos que ver qué, qué artefactos líticos se están produciendo, eh, se van a hacer estudios de, 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 y demás en la obsidiana, porque todo está lleno de obsidiana, o sea, si van a esa isla sorprendente, bueno, Italia es una loma, pero, eh, todo está lleno de obsidiana, camina sobre obsidiana, y casi todo lo que vas a pisar son artefactos líticos, o sea, eh, ya tienen un uso, o están, eh, hechos para, para una tarea en específico, o sea, hay que ver qué tarea es, y ver si hay algún, eh, un artefacto, eh, completamente destinado para el proceso de, eh, del tule, de cortar esta, esta planta, si es que se cortaba ahí, y después se llevaba en canoas al pueblo, eh, o a otro pueblo, al pueblo que está muy cerca, para ver si ahí, o sea, se corta y después se procesa en otro lado, entonces queremos ver, y hasta dónde llegaban las, si es que se puede saber, hasta dónde llegaban las redes, este, económicas, o del, del tule, o de, de los petates, o del trabajo del tule, porque se pueden hacer, no solo petates, se pueden hacer sombreros, se pueden hacer cestos, entonces, ver todo este tipo de, de cosas que, que se estaban produciendo, y te digo, en el pueblo que se llama San Juanito, eh, todavía está la memoria ahí histórica, de los viejitos, este, que, que trabajaban, que, que trabajaban el, los petates, decían que, que esos petates los llevaban a, pues, venían hasta Guadalajara a vender, y que eran muy socorridos por acá, en Guadalajara, en los pueblos cercanos, como Magdalena, Exatlán, o que se iban a veces hasta la costa, ¿no? Y ahí hacían intercambio y venta, de, de estos petates, por un tipo de productos, eso es lo que queremos ver, a ver hasta, hasta, bueno, ya sabemos hasta cuándo, ya sabemos cuándo terminó, pero hay que ver cuándo, que comenzó toda esta tradición. Y las tecnologías, ¿verdad? Diferentes tecnologías. Bueno, y, y desde tu perspectiva de geógrafa, bueno, geógrafa, arqueóloga, geógrafa, porque igual, este, tienes estas dos, tú, tú igual piensas como, sonificar quizá estas actividades, bueno, mencionabas un poco lo que, bueno, como, como geografía hacen, generalmente, es un poco ver, un poco más, esta relación espacial, ¿no? Porque se ubican, este, ciertas cosas en, en unos espacios, porque eligen ciertas materias primas, y, y como, y como de veras el ambiente es más visible quizá, en las decisiones, ¿tú buscas algo específico en, desde esta perspectiva? Yo lo que busco es sobre todo entender esa, esa, esa relación, o sea, porque, obviamente, bueno, el agua es muy grande, ¿no? Bueno, era muy grande, y ver, por ejemplo, sería interesante ver, desde una perspectiva tan, bueno, geográfica y arqueológica, si es que otros pueblos también, producían, tal vez no petates, pero tal vez producían otra cosa, entonces, hacer excavaciones, en algunos sitios y demás, ver también estos artefactos líquidos, este, ver si es que, hay otras áreas de actividad, por ejemplo, durante los recorridos, se encontró un lugar donde había muchas piedras, este, como cantos rodados, así pequeños, y pues, era como de, bueno, y esto como por qué, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, no tienen realmente marcas de que se hubieran utilizado, pero es rara que las piedras, obviamente las piedras no son esas, fueron trabajadas, y hasta que platicamos con un señor, fue como de, ah, sí, ahí en la loma, donde están las piedras para cazar patos, entonces, era donde producían piedras para cazar patos, ¿quién lo diría? Si no lo piensas, si vas como arqueólogo, pues no sé, bueno, una, sí puedes notar que, que es una cuenca y demás, eh, dices, bueno, ya me puse a leer, hay un lago, pero pues patos, o sea, no te imaginas, no haces la relación entre patos, lago, cazar patos, necesitas algo para cazar los patos, no todos son juntas de proyectil de obsidiana, o sea, no, o sea, hay muchas cosas que se utilizan, o sea, por ejemplo, también se explotaba, hay minas de plata, hay minas de, a lo mejor de qué otros minerales, pero se explotaron desde época perihispánica, entonces, hay muchas, muchas, muchas cosas, muchos, este, eh, plantas, muchos minerales, todos los que se están explotando, entonces, hay que ver como, qué pueblos son los que explotan la minería, ¿no? Qué pueblo saca la plata, y qué se está produciendo con la plata, se produce algo, se, se la llevan, no sabes, ¿no? Entonces, está, está interesante hacer esta relación, paisaje, paisaje, sociedad, creo que, te puede aportar, aportar mucho, no solamente ver, como te decía, ver un objeto en específico. Bien, al respecto, fíjate que, bueno, este, Isaí Ortiz nos pregunta algo que yo creo que tiene mucha relación con lo que comentas, a qué se dedicaba cada pueblo, si hay otras tecnologías, o, o qué van a ir saliendo conforme vayan consultando incluso hasta documentos, ¿verdad? Él pregunta que si existen topónimos del paisaje topográfico que indiquen alguna relación o conexión con los sitios arqueológicos ubicados en la Cuenca Magdalena, que si podrías platicarnos algunos ejemplos. Ok, topónimos tal cual no, porque en esta región de occidente, la disminución de población con ayuda de los pueblos fue brutal, bueno, como en la mayoría de los pueblos, no sabemos, pero acá fue brutal. y entonces realmente los documentos del contacto o, bueno, de la llegada de los españoles y que fueran prehispánicos y demás, la verdad que no hay, no hay casi nada. Y la, los nombres actuales de los pueblos y demás están más relacionados con la versión náhuatl, como siempre, o bueno, como en la mayoría de los casos en México, pero no tienen una relación, bueno, Magdalena sí, pero tiene que ver algo con, con las garzas, Txatlán, que es el otro pueblo grande, tiene que ver, porque con algo de, como un cuchillo sangriento una cosa así, entonces no tiene nada que ver con el lago. Y por, y por cómo, por los documentos de siglo XVI que, a los que tuve acceso y que leí, realmente la relación, por ejemplo, del pueblo de Txatlán con el lago no era tan fuerte, pero, y es muy diferente con San Juanito y con Magdalena, que sí están pegados al lago, ellos sí tienen una conexión mucho más cercana con, con el paisaje lacústico, entonces por eso sus nombres, bueno, San Juanito, no sabemos el nombre, no hay registro, no tengo registro, bueno, no lo he encontrado de cuál era el nombre prehispánico, y aparte también hay una cuestión de lengua, creo que eso también fue interesante, porque en el lado norte de lo que sería Xochitlpec, que cuando Xochitlpec es como un cerro de flores, es una cosa así, y tiene que ver por dónde está ubicado, este, no, bueno, no hay registro, y que, esto se me fue un poco lo que iba a decir, pero, no hay, no está el nombre prehispánico, y las lenguas son diferentes, creo que hablan una lengua diferente en el lado norte, y en el lado sur hablan otra lengua, y estos dos tipos de lenguajes, creo que los registros ya están, o están muy dispersos, o hay, hay muy poca investigación al respecto, entonces no hay estos como diccionarios en agua, como de ese, o sea, no, no, no hay mucha aportación en esa área, y te digo, la información es muy poca, entonces, está, está difícil saber de topónimos de, de pueblos, están las cartografías antiguas, pero pues no te, no te aportan nada sobre, sobre los nombres de los, de los pueblos, porque las cartografías son ya de, del momento de los, de la llegada de los españoles, entonces, pues tienen los nombres que ellos también les, les impusieron. Sí, pues igual, bueno, por ejemplo, esta idea, igual de nosotros, de, de abordar este, este ciclo de conferencias, creo que el occidente tiene como las mismas dinámicas o problemas que el norte de pronto, donde no hay, no tenemos estas fuentes tan ricas, incluso, pues bueno, este, los códices, los, o las, o las cerámicas tan gráficas, donde puedas hacer, por glifos, esta interpretación de cómo, cómo se llamaba un pueblo, o algo así, ¿no? Tan puntual, este, aún así, hay muchísimas cosas muy ricas por saber, ¿no? O sea, eso, eso que, que haces como propuesta de, de la reconstrucción paisajista, paisajística, de cómo se fue formando el valle, o cómo se formó la cuenca en sí, creo que es algo que, que si se hace en todas partes, yo creo que nos deja ver, bueno, de primero cómo era, y que podríamos preguntarle al contexto, ¿verdad? qué podemos ir encontrando, qué tipos de materiales, por qué, está saliendo, como tú dices, estas piedras redondas, qué significan, ¿no? Sí, sí, creo, es que, uno las ve y dice, bueno, no es normal que estén así, pero, ¿por qué son así? ¿Por qué están todas en un área? O sea, hay muchas, estudiar así el paisaje, y bueno, con esta visión histórica, creo que, lo que te, o sea, sí te da respuestas, pero también, obviamente, te genera muchísimas más preguntas, pues, tienes muchas más áreas, o más cuestiones, o más trabajo que hacer, para tratar de, de entender todo el paisaje, o sea, va a ser imposible, pues, pero, pero bueno, es, también son, son, eh, diferentes áreas que pueden abordar, este, estudiantes, más interesados, puedan, que, que les guste, que, que quisieran estudiar un poco de geografía, historia y demás, pues, bueno, ahí hay mucho, mucho donde, donde trabajar, de que, está, está lleno, y sí, pues, hay poca información en cuestiones de, históricas, bueno, lo histórico está mucho más trabajado, eh, pero sí, ya en esta, en este momento de, 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 de que llegan los españoles, se encuentran con, con todos los indígenas, pues, está muy poco documentado, hay muy poco, muy, muy poco, también porque muchos archivos, eh, por lo que estuve estudiando, y estuve revisando, hubo muchos movimientos de entre, eh, que si la capital iba a ser Guadalajara, que si iba a ser Quetí, que que luego nosotros, eh, bueno, esta, esta parte de, de esta región, o esta área justamente, era dependiente de la nueva España, ¿no? Éramos de, no era nueva Galicia, entonces, todos los archivos y todo se iba al centro de México, entonces, lo que se iba, ¿no? Entonces, de repente, pues, Guadalajara trata de, 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 de obtener otra vez sus documentos, ya están perdidos, ya no están, ya desaparecieron, eh, hay que revisar los, los archivos locales, en cada pueblo, cada pueblo tiene su archivo, pero, pues, es, es, es un relajo, tienen un relajo. Y es algo con lo que están trabajando, por ejemplo, el pueblo, el pueblo de Magdalena está trabajando ahorita con su archivo histórico, y también con el, eh, con todos los archivos que tienen en la iglesia. Entonces, ahí, bueno, ya están trabajando un poco en esas cuestiones, el de Zaflán también han trabajado su archivo, pero, tienen un poco de relajo. Entonces, es una tarea complicada, que va a tomar mucho tiempo, pero, pues, tienen ganas, y si quieren hacerlo, se va a lograr. Ahora ya entendemos por qué los arqueólogos, bueno, los que no, los que nos ven luego y no son arqueólogos, este, van a poder entender por qué luego los arqueólogos se pasan años, este, en una zona, ¿no? Este, y sigue saliendo cosas, como tú dices, es esta fluidez explicativa como los niños, ¿no? Que preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? y sigue la bola girando. Sí, 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 de verdad que, y también, bueno, la región de Occidente, Jalisco, está muy poco trabajada, o sea, no, no es como Tetehuacán, que bueno, desde 1900, está trabajando, llamándose, bueno, Oaxaca también no se diga, el centro de México, acá realmente la investigación arqueológica o histórica ha empezado, bueno, empezó un poco como por los 50, pero la verdadera, como, no verdadera, pero la versión más científica de la arqueología empezó en los 70, y está concentrada en un sitio, ¿no? Que es los Chilampones, que es el sitio principal, o esta arquitectura de la tradición techiclán, círculos concéntricos, entonces, es muy poquito, hay muy, muy poquita investigación, entonces, hay, ¿por dónde llegarle? O sea, hay, está lleno, hay en todos lados, y algo que también, sí, algo que también está, y que, y que tenemos que darnos prisa, porque, sobre todo, bueno, yo que trabajo en Región Valles, pues, el agave ya ha arrasado infinidad de sitios, la caña, bueno, ni se diga, la caña todavía es más agresiva, con, no, bueno, los planteos de caña son terribles para los sitios arqueológicos, porque justo tienen que ser planos y sin piedras, entonces, todo lo que sea piedras, o sea, te lo dejan plano, he visto montículos partidos a la mitad, y está la máquina quitando los montículos, y, no, por favor, espere, sí, de esta me tomaron un registro, de que aquí había algo, hoy nada más encuentras unas manchas, de verdad, que, en el pasaje a Gabero, cuando recorrí, se veían manchas, era una mancha de diferente color, en el terreno plano, materiales dispersos, y, pues, nada, ya había algo, que era, pero algo, entonces, hay que darnos prisa, hay mucho, mucho que hacer, mucho por donde, eh, atacar, muchas, muchas maneras de, de entrarle, ya sea arqueología, historia, geografía, lo que gusten, hay para todos, pues. Esa es, es como una abierta invitación, porque hay por aquí, este, pues, muchos estudiantes que luego nos escuchan, que de pronto, tienen luego miedo de que no hay trabajo en arqueología, hay mucho trabajo, a lo mejor no hay mucho presupuesto, pero, este, igual, este, se puede hacer un montón de cosas, ¿verdad? Este, eh, bueno, otra, otro comentario, te dicen, bueno, gracias por la respuesta anterior, y si, en los recorridos de superficie, has encontrado materiales líquidos, 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 yo en mi, mi traba, como puntas de proyectil dentadas, o aserradas, que indiquen una relación con áreas norteñas, como el altiplano potosino, y Zacatecas, pues, en la región de Bolaño, si existe esta conexión, y quisiera saber, si este fenómeno ocurre en el centro de Jalisco. Ok. Eh, las puntas de este tipo, eh, son, sí existen, sí hay, pero, su distribución es, bueno, hay muy poquitas, muy, muy, muy poquitas. Eh, con lo que sí podemos ver la conexión con el norte, sobre todo con la cerámica. En eso sí hay estudios de, de Jiménez, de Cherturno, está, bueno, también lo de la cuenca, está de Sayula, que, bueno, no es la región Valles, pero, eh, con cuestiones cerámicas y con cuestiones líquicas, no hay, eh, sí están los estudios de, bueno, de, eh, de Rodrigo, pero, no, eh, puntas aserradas son pocas, sí hay, pero es muy, muy poco. Entonces, por ese, eh, en cuanto a ese material, no vas a ver tanto la conexión. Eh, y si hay conexión con bulaños, pero, otra vez, tiene que ver con otros materiales, y no con los departamentos líquicos. Igual, como dices, en cubas, en tipos de, en tipos de arquitectura, además, creo que sí hay una, una, una conexión, más o menos fuerte, pero, pues, ahí depende, cómo lo vas a usar. Pues, de hecho, eh, bueno, por las formas, este, y las rutas, quizá de comunicación, occidente y el norte, tenían como mucha, fluidez, ¿no? Creo que, que si había mucha comunicación, igual como mencionas, ahí, hay mucho que hacer todavía, o sea, digo, por ejemplo, pareciera poco, pero es muchísimo lo que han hecho, o sea, me refiero a, tú no lo resumiste en, poquísimo tiempo, pero son años de investigación, esto que, igual, ahorita pudimos ver, no sé, en 45 minutos, son, que son tres, cuatro años de investigación, y de pronto es, este, estar consultando, como dices, fuentes geográficas, históricas, arqueológicas, y luego procesarlas, digerirlas, y transformarlas, ¿no? Sí, fue un trabajo fuerte, eh, eh, la, la parte de arqueología, y eso, como ya estaban los datos de recorrido, bueno, nada más tuve que, tener un poco de acceso a ellos, eh, pero es acto, trabajarlos, espacializarlos, y, todo es, es, es un fuerte trabajo, pero bueno, en la parte histórica, creo que, como es un área que no, no domino, eh, y que estoy, aprendí un poco a, a llevarla y a dominarla, eh, eso me costó, creo que todavía más trabajo, o sea, ver estas, bueno, hacer paleografía fue, fue, el siglo XVI, es horrible, el que te den acceso a los archivos, y, este, hacer cartografía histórica, pues, esto de, eh, bueno, espacializar los, los mapas y demás, este, es, es mucho trabajo, sí fue un trabajo de, de dos años, eh, y de hecho mis tutores me decían, no, no, nada más, se llega hasta la época prehispánica, y ya, no, no, déjalo, no, no, de una vez todo, todo, hasta que se desecó el agua, y entonces ya, no, pero es mucho, no, pues ya, total, ya para quitarme la espina, si no, este, termino toda la historia, ¿no?, por lo menos de, de esta cuestión, la justre, bueno, sociedad y, y paisaje, la justre, entonces me voy a quedar como a medias, y no me voy a saber toda la historia, todo, todo el chisme completo, ¿no? es como llegar al cine a medias, ¿no? Exacto, también hay, hay, este, investigaciones sobre la misma cuenca, pero desde su formación, o sea, la formación tectónica y todo, también hay, hay una investigación al respecto, que justamente corta, donde, donde ella empieza a ver como habitantes, es como de yo ya hasta aquí llegué, gracias, este, pues nada más toman esa parte de formación de la cuenca, entonces, está, está interesante, se puede decir que de esta cuenca tenemos, eh, bastante de, de, de su historia, o sea, pues te digo, desde cómo se formó, quiénes estuvieron ahí, cuál fue la forma de organización, qué se usaba, bueno, está, está interesante, pero, otra vez, hay muchas, este, incógnitas que resolver todavía. Pero van muy bien, Por hacer. Sí, esta parte, bueno, ya ven súper avanzado, esta parte de la construcción espacial, que digamos, eh, bueno, en arqueología, luego mucha gente, cree que no somos, es la discusión, somos ciencia o no, y quizá no la vamos a discutir, ¿verdad? Pero de pronto, si hay un método, o no, tú nos dejas ver, bueno, por ejemplo, reconstruir el entorno, dónde estaban, quiénes eran, este, esas preguntas básicas, de, que, que no son las que llegaba el niño este, y te pregunta, si hacen, cómo es donde el baño, y dónde, bueno, cómo no, porque todos sabemos cómo, pero dónde, creo que sí, espero, pero, pero de pronto, esto de, al menos las preguntas básicas de inicio son, quiénes, dónde, y cuándo, quizá, ¿no? Este, al menos esas creo que, dónde, ya más o menos, este, tienen bien clarito, dónde, dónde, y, pues, más o menos hasta dónde, porque también eso, ¿verdad? como tú dices, ese té es, podría ser eterno preguntarse, pero yo creo que en arqueología, y en geografía también, nos, nos dejas ver, que hay que ponerse límites espaciales y temporales, también para decir hasta aquí. Sí, 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 es que si no, de verdad nunca vas a acabar, o lo puedes hacer, digo, puedes que esa sea la investigación para el resto de tu vida, ¿no? O sea, dedicarte a esa área, y eso, hacerlo que sea parte de tu vida, y ahí van a hacer todas tus investigaciones y todo, y estar resolviendo, resolviendo, claro, nunca vas a acabar, pues, pero, pero por lo menos ahí le sigues, ¿no? Y trabajando y macheteando, y sacando nuevas incógnitas, nuevas preguntas, todo de, sí, dónde vivían, o sea, por ejemplo, en la isla de Atitlán, donde trabajamos, este, actualmente, la doctora Erika Blanco y yo, que es para ver estas cuestiones de dinámica económica, y cuando ella hizo el recorrido superficial y con estas colecciones, recolecciones sistemáticas, se da cuenta que nada más en un área es donde se están trabajando los artefactos críticos, y de, en el otro lado, en el lado norte de la isla, no, en el otro lado de la isla es donde están viviendo, entonces es de, ok, entonces eso está raro, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué de un lado encuentras un tipo de cerámica? ¿Y por qué en el otro lado no encuentras otro tipo de cerámica? Y es una isla, o sea, es muy pequeña. Entonces, o sea, te quedas como de, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Entonces, ahorita tenemos una pregunta en mente, vamos a tratar de resolverla porque el COVID no nos ha permitido seguir trabajando en su campo, pero esperemos que ya podamos seguir y tratar de resolver esa pregunta, y ya tenemos más en mente, ya tenemos muchas preguntas más en mente. Eso es muy bueno, ¿verdad? Lejos de que sean melo ser tan preguntón, creo que en arqueología es muy bueno. Pues, no sé. Y si hay mucho trabajo para que vengan a trabajar acá en la región, en la región Valles, a, bueno, a Jalisco, igual y si quieren salirse un poco de Zacatecas o de San Luis, aunque estaría, está genial trabajar allá, digo, nunca he trabajado ahí, pero, pues también, al igual que acá en Occidente, o sea, también la arqueología, la historia y las demás ciencias, los aportes han sido pocos, y es lo que, en lo que se va avanzando, ¿no? Entonces, bueno, solamente digo que acá hay como un área de oportunidad, si quieren venir a trabajar acá, y ya no quieren decir, ah, es Zacatecas, como que no, no quiero, bueno. Quieren salir del frío, ¿no? Exacto, no, acá es un calote, bueno. Ajá, para que varíen un poquito y más húmedo, ¿no? Entonces, igual para que valoren lo que es vivir en el norte. Exacto, bueno, este, pues, te agradecemos mucho que estuvieras con nosotros, no sé si, este, quisieras terminar con algún tipo, no sé, reflexión quizá sobre, sobre lo que, sobre que, lo que a lo mejor, desde, como tú, tocaste un punto que es, quizá muy relevante, y que va a cambiarlo todo, el COVID, ¿no? Y que, pues bueno, a ustedes les detuvo la investigación, pero, probablemente cuando vuelva a campo, este, también no va a ser, volver normalmente, como lo teníamos, este, concebido, ¿no? Ya no va a ser la misma, la misma modalidad. Entonces, ¿qué les espera realmente? O sea, si eso ya lo tienen también proyectado entre las preguntas, ¿qué va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? pues, o sea, todas las técnicas, todo va a seguir siendo igual, eh, pero creo que, ¿qué es lo que va a cambiar? Es que, híjole, los arquélogos somos, bueno, somos tan cuadrados, que queremos que todo siga igual, pero, creo que no, creo que tenemos que apreciar mucho nuestro trabajo en campo, que a veces, eh, sí es difícil por la falta de recursos, eh, valorar, bueno, valorar mucho la salud, ¿no? El, el cuidarte, eh, para poder seguir, eh, haciendo investigación, el, el de ya usar hasta protector solar a veces, eh, es que en serio, de, 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 algo tan básico, ¿no? De chavo, bueno, de, ay, ya me viven roca, pues, pero, eh, pues, ni siquiera protector solar te pones, ¿no? Y es como de, ay, no, se aguanta, no hay bronca, ¿no? Y después empiezas a, o sea, el cuerpo te lo empieza a cobrar. Entonces, hay que tener mayor prevención con, con, con nuestro cuidado, con, con, con cómo trabajamos en campo, con todo lo que hacemos en campo, para que, pues, al final nosotros somos la mano de obra, nosotros hacemos todo, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cerebro es el que hace todo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que, que cuidarnos más, y cuidarnos entre nosotros, porque, bueno, eres egoísta, y dices, bueno, no más me cuido yo, no, pues, también hay que ver por los demás, hay que estarse, hay que hacer comunidad en eso. Sí, y aparte, el arqueólogo nunca va solo a campo en sí, ¿no? Esta idea romántica, quizá, donde se vean los arqueólogos así, explorando zonas, eh, solitarias, es casi absurda, casi siempre vas como, con un equipo, ¿no? Sí. Es decir, caricaturesco, pero, creo que, creo que, bueno, ahorita lo del COVID, cambia un poco tu mentalidad, pero también trabajar en áreas, en áreas de riesgo, que también es algo que no tomamos en cuenta, por ejemplo, a que las cuestiones del narco son un poco pesadas, y eso también es exponerte, ¿no? Sí. El arqueólogo es exponerte, pero otra vez hay que tener mucho cuidado, la investigación puede estar limitada ahorita por el COVID, y también si vas a campo, también los narcos, entonces, y luego ya nos recortaron el presupuesto para ciencia, son muchos flancos, ¿no? De ataque. Pero, creo que eso no debe de, bajar el ánimo, pues, de, de, de hacer investigación científica, que, que igual, y a veces piensan que, que la historia, que lo social no aporta, realmente nada, y, aportamos muchísimo, a más que no nos entiendan, ni no nos escuchan. No nos valoren. De verdad, no, ¿eh? No, creen que andar caminando por el cerro ahí es como, están locos, pues sí, pero tengo una locura que yo entiendo y te le quiero explicar. Fundamentada. Escúchame, ¿no? Entonces, escúchame, por favor, es importante. No, y. Cuando muestras los resultados, dicen, ay, órale, ¿a poco tengo esto? ¿A poco ahí está? ¿A poco hay esto en mi pueblo? ¿A poco es importante? Pues sí, sí, es importante. Y tienes una historia desde hace, no sé, dos mil, mil quinientos años, mil años, ¿no? Entonces, se dan como de, wow, y había este tipo de plantas, ahorita ya no hay, mira, tu paisaje era diferente, era así, era así, tenías esto, antes había esto, ¿no? hecho de, de su comunidad, de su pueblo, o sea, cuando logras hacer esa conexión, también con pobladores, creo que está, está bonito. Sí, pues igual este, está, este impacto social que tanto buscan algunas instituciones para, para patrocinar luego proyectos, creo que tocas ese punto donde de pronto es cierto, hacerle ver a la gente que su historia le puede permitir abrirse puertas para trabajar otra vez, no sé, reactivar el ambiente, incluso protegerse, ¿no? Porque quien conoce lo que tiene lo valora, lo cuida y lo difunde y le saca en cierta medida provecho, pues también, digo, nada es de gratis, ¿verdad? Claro, 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 o sea, si pueden, pues esto, abrir sitios, este, sitios arqueológicos a, al, al público en general, o, por ejemplo, en el área, bueno, en la parte norte, Magdalena, eh, pequeño cuerpo ahí, de agua que queda, que es donde estaban como estos campos inundables y demás, ahorita un, este, un historiador y también arqueólogo, eh, hizo que fuera un área protegida, porque, pues todo está lleno de ganado, casi están tratando de citarlo, eh, entonces se va a borrar toda esta parte prehispánica, para meter otra vez caña o alguna cosa así, entonces él logró que, que fuera un área protegida, entonces, cuando tú les enseñas esa parte de historia y por qué es importante, es como de, oh, ok, pues creo que sí debo de cuidarlo, ¿no? Y ahorita, hicieron como un poco turístico, digo, va, va avanzando ese, ese proyecto, pero hicieron como, para que vayas y veas el lago, te sientes, bueno, te digo que queda muy poquita agua, pero pues en temporada de lluvia se llena, y pues igual ahí, como pusieron, este, sillitas, o cosas ahí, para que lo disfrutes, lo veas, lo aprecias, tiene unas letreritos ahí que te cuentan de la historia, de dos tipos de aves, o sea, ya incluyes a la biología, por ejemplo, ¿no? Así que tipos de aves puedes ver, qué tipo de plantas puedes ver, este, entonces, poco a poco, eso es, hay que, hay que hacerle ver a la gente que la historia y la arqueología, y lo que hacemos va a dar mucho, tal vez a largo plazo, pero va a valer la pena. Mira, bueno, ya, digo, como tocas así algunos temas que igual, este, dejan a la reflexión, alguien nos pregunta antes de que te, que te vayas a Mauri, que a Mauri Hernández, que justamente es nuestro próximo ponente del jueves, este, ajá, él va a tocar temas, este, referentes a lo que son los materiales, vegetales, y te pregunta que si, que si tú, bueno, primero te felicita, porque también luego, estas, estas pláticas, luego parecen así como exámenes, ¿verdad? Pero son, este, pláticas, entonces, este, dice, gracias y felicidades por todo el esfuerzo de investigación, y dice que si han recopilado o registrado de alguna manera material de origen vegetal. No se ha hecho, hay algunos pueblos que sí tienen como sus catálogos de plantas, sobre todo, bueno, plantas medicinales, sobre todo medicina, pero así un, o sea, si hay registros, bueno, a nivel, este, con agua, cosas así, de que si te dicen que plantas hay, pero, por ejemplo, para plantas que hayan desaparecido, registros fósiles de plantas y demás no hay, se debería de hacer y estaría muy, muy, muy bonito que alguien se aventara a hacerlo, creo que va a haber muchos cambios, ¿no? O sea, también en estos registros de sedimentos lacuestres puedes ver, puedes encontrar polen de qué plantas había alrededor o demás, y eso te puede también hablar del ambiente, si era muscoso, si era semiárido o alguna cuestión así, entonces, por el momento no hay, pero, pues, si te animas, conmigo, a mí, este, ven para acá a trabajar con nosotros, y estaría, valdría mucho la pena, también sería otro tipo de aportación bastante interesante. Igual hasta como, como comparativo, ¿no? de cómo es una región y otra y cómo son los usos en diferentes zonas, a lo mejor se encuentran plantas similares, entre comillas, y se usan para cosas diferentes, Yo creo que si este ambiente, si, por ejemplo, nada más en esta como subcuenca de Magdalena, ¿qué tipo de plantas había nada más en esta subcuenca que dentro de la misma región, valles y en otras áreas no había? y que tal vez ahorita ya no ves, ¿no? Sí. Digas, bueno, si existían, hubo un momento donde había pinos, ¿dónde están los pinos ahorita? ¿Por qué? ¿En qué momento? Este, los encinos, que bueno, seguramente, eso sí, desde hace muchos millones de años, creo, pero, pues, sí, sí, estaría, estaría chido una aportación así. Pero van a ser, me imagino que entre, bueno, van a ser excavaciones y me imagino que van a ser muestreos de suelo o también para sacar polen y macrorrestos, posiblemente. O sea, ya se hicieron las nucleaciones, que es donde se quedan los resultados para interpretar el paleoambiente, pero no fueron, creo que sí se revisaron la cuestión vegetal, o sea, busca sobre todo de maíz o algún tipo de cultivo. Creo que sí hay, bueno, Gil Wegan mencionaba que se sembraba amarantos, sobre todo, ¿no? En la parte norte de la cuenca. Pero bueno, necesitamos esos registros y creo que sí se encontró un poquito de amarantos y se encontraron como restos de polen, bueno, de maíz. pero pues necesitarías hacer un estudio totalmente enfocado en eso y tomar nuevas nucleaciones. Y ver en qué áreas vas a tomar las nucleaciones, porque la cuenca es muy amplia. Habría que hacer un estudio específicamente para eso. Sí, como dices, igual tener como un objetivo específico para diseñar tu estrategia, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y qué crees? Bueno, como estamos transmitiendo en vivo en Facebook, también te mandan por ahí, bueno, felicitaciones y salud, y una pregunta. si tu estudio estará más ligado quizá a un enfoque etológico en vez de un estudio de arqueología del paisaje, en el sentido que manejan autores como Anne Chuset o Jackson. Muchas gracias y saludos. Pues, de hecho yo usé, teóricamente utilicé arqueología del paisaje y también con una visión de historia, de historia, bueno, historia del paisaje, bueno, sí, de la escuela de Chicago con Sauer. Entonces, creo que está más ligada, creo que a la arqueología, o sea, bueno, fotografía, arqueología, que a la etnología y demás. En esas cuestiones no me metí realmente mucho. Sí, ahí, Erika Blanco tiene un estudio de etnología, pero no, fue más con la arqueología del paisaje. Sí, aparte, aparte, mencionas, bueno, estos procesos de urbanización y esta relación, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, queda un poco más, pero... Sí, 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 me metí más con cuestiones de arqueología del paisaje. Es que no quise meterme en las cuestiones teóricas, porque bueno, puede tomar mucho tiempo, y hasta puede ser un poco horrible, la verdad, entonces no quise meterme mucho en eso, pero sí, mi teoría fue arqueología del paisaje. Muy bien, pues muchas gracias, este, creo que, creo que ya aquí, ya no, en el Facebook ya no hay, acá déjame ver si hay alguno, creo que no, este, ah, mira, sí, una, que si podrías compartirnos tu bibliografía de paisaje, al final dio, dio una, diste una verdad, pero igual, si nos haces favor, de compartirla de alguna forma, no sé, igual este, me la mandas y se las hago llegar o, o, sí, sí, tengo llegar la bibliografía, y, hasta la puedo ampliar un poco, digo, es que no cabía mucho, pero te mando lo, lo que sea sobre estudio del paisaje, a que le fiera el paisaje, o sobre estudios en esta cuenca, o en otras cuencas, la postres, y, pues te envío un, un word, o algo así, y ya se los. Muy bien, y igual se los hacemos llegar, bueno, hay una forma, este, de, hay una forma de que se están inscribiendo, como es el ciclo de conferencias hasta diciembre, este, muchos se están inscribiendo al correo de, perdón, norteyanexos, arroba gmail.com, para que ahí este, igual, se inscriban, y les mandamos, nos hacen saber si necesitan, esta bibliografía, y se las hacemos llegar, porque igual, para no soltársela a todo el mundo, bueno, a todos nos sirve, ¿verdad? Pero igual, este, igual, para no invadir, este, bueno, este, pues muchísimas gracias, a, 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 Nico, aquí anda saludando, bueno, y, y dice, y bueno, me despido ya, este, a nombre de, pues de la Universidad Autónoma de San Luis, y de la Autónoma de Zacatecas, fue un placer tenerte con nosotros esta tarde, yo sabía que iba a estar muy, muy rica la, la charla, y pues, este, espero que no sea la última, no, 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 cuando gusten, igual, y después me aviento la parte histórica, sí, sí, será, está divertida, y también, igual que, como les decía, pues para que tengan la historia completa, ¿no? ¿Quieren saber por qué se secó el lago? Bueno, ahí lo vamos a hacer. Este es el meollo, ¿no? Y contra quién se pelearon, y quién con quién, y demás, o sea, está todo el chisme, y completo. Sí, porque luego de pronto, creo que, bueno, también esto, La arqueología, pues no es de un momento, es tantos momentos los que tocan, o sea, lo hispánico, lo colonial, lo histórico, lo industrial, todo esto, igual nos, es una línea, es una línea eterna del tiempo, entonces, sería muy padre. Entonces, Hay unas, este, haciendas bastante bonitas, este, donde, también mineras, este, bueno, también ruinas y todo, pero, está muy bueno. Sí, pues lo dejamos abierto, igual para, para un nuevo ciclo, ¿verdad? Porque igual, este, será muy, muy entretenido, bueno, bueno, muy rico, este, platicarlo. Bueno, pues, nos despedimos, y los invito para el próximo jueves, en nuestra, en nuestra sesión de ciclo de conferencias, vamos a tener a Mauri Hernández Nolde, que nos va a presentar, este, mascando el pasado, evidencia arqueobotánica, de la, de las comunidades, terranas de la Sierra Alta de Sonora, para que, bueno, no se vayan contextualizando un poquito, y pues, Gaby, te esperamos también, este, ha sido, te digo, un placer, y ojalá que siga siendo parte de este, de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias a todos, y gracias a ustedes por, por invitarme. Eres invitada, de nuevo, pues, que estén muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias Gaby. No, hombre, por nada, creo que me la aventé, ay, espérame, ay, aquí, ¿dónde está?